Un día después del sábado, de Gabriel García Márquez, trata sobre la inexplicable muerte de los pájaros, los cuales caían muertos en cualquier lugar. En el pueblo no se encuentra una explicación lógica al fenómeno y se atribuye al demonio. Con este cuento, un día después del sábado, Gabriel García Márquez obtuvo el primer premio de su vida como escritor. Fue con ocasión de un concurso literario organizado por la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia, en julio de 1954. El primer lugar fue otorgado a Gabriel García Márquez y se publicó en 1962 en Xalapa, México, por la Universidad de Veracruz. Espero que te guste. Un día después del sábado Un cuento de Gabriel García Márquez La inquietud empezó en julio, cuando la señora Rebeca, una viuda amargada que vivía en una inmensa casa de dos corredores y nueve alcobas, descubrió que sus alambreras estaban rotas como si hubieran sido apedreadas desde la calle. El primer descubrimiento lo hizo en su dormitorio y pensó que debía hablar de eso con Argenida, su sirviente y confidente desde que murió su esposo. Después, removiendo cachivaches, pues desde hacía tiempo la señora Rebeca no hacía nada distinto que remover cachivaches, advirtió que no sólo las alambreras de su dormitorio sino todas las de la casa estaban deterioradas. La viuda tenía un sentido académico de la autoridad, heredado tal vez de su bisabuelo paterno, un criollo que en la guerra de independencia peleó al lado de los realistas e hizo después un penoso viaje a España con el propósito exclusivo de visitar el palacio que construyó Carlos III en San Miguel Fonso. De manera que cuando descubrió el estado de las otras alambreras no pensó ya en hablar con Argenida, sino que se puso el sombrero de paja con minúsculas flores de terciopelo y se dirigió a la alcaldía a dar cuenta del atentado. Pero al llegar allí, vio que el mismo alcalde, sin camisa, peludo y con una sólidez que a ella le pareció bestial, se ocupaba de reparar las alambradas municipales deterioradas como las suyas. La señora Rebeca irrumpió en la sórdida y revuelta oficina y lo primero que vio fue un montón de pájaros muertos sobre el escritorio, pero estaba ofuscada, en parte por el calor y en parte por la indignación que le produjo la ruina de sus alambreras, de manera que no tuvo tiempo de estremecerse ante el inusitado espectáculo de los pájaros muertos sobre el escritorio. Ni siquiera le escandalizó la evidencia de la autoridad degradada a lo alto de una escalera reparando las redes metálicas de la ventana con un rollo de alambre y un destornillador. Ella no pensaba ahora en otra dignidad que la suya propia escarnecida en sus alambreras y su ofuscación le impidió incluso relacionar las ventanas de su casa con las de la alcaldía. Se plantó con discreta solemnidad a dos pasos de la puerta en el interior de la oficina y apoyada en el largo y guarnecido mango de su sombrilla, dijo «Necesito poner una queja». Desde el tope de la escalera el alcalde volvió el rostro congestionado por el calor. No manifestó emoción alguna ante la presencia insólita de la viuda en su despacho. Con sombría negligencia siguió desprendiendo la red estropeada y preguntó desde arriba que los muchachos del vecindario rompieron las alambreras. Entonces el alcalde volvió a mirarla. La examinó laboriosamente desde las primorosas florecillas de terciopelo hasta los zapatos color de plata antigua y fue como si la hubiera visto por primera vez en su vida. Descendió parsimoniosamente sin dejar de mirarla y cuando pisó tierra firme apoyó una mano en la cintura y movió el estornillador hasta el escritorio. Dijo «No son los muchachos, señora, son los pájaros». Y entonces fue cuando ella relacionó los pájaros muertos sobre el escritorio con el hombre subido a la escalera y con las estropeadas redes de sus alcobas. Se estremeció al imaginar que todos los dormitorios de su casa estaban llenos de pájaros muertos. «Los pájaros», exclamó. «Los pájaros», confirmó el alcalde. «Es extraño que no se haya dado cuenta si hace tres días que estamos con este problema de los pájaros rompiendo ventanas para morirse dentro de las casas». Cuando abandonó la alcaldía la señora Rebeca se sentía avergonzada y un poco resentida con la algenida que arrastraba hasta su casa todos los rumores del pueblo y que sin embargo no le había hablado de los pájaros. Desplegó la sombrilla delumbrada por un brillo de un agosto invidente y mientras caminaba por la calle aprasante y desierta tuvo la impresión de que las alcobas de todas las casas exhalaban un fuerte y penetrante tufo de pájaros muertos. Esto era en los últimos días de julio y nunca en la vida del pueblo había hecho tanto calor pero sus habitantes no se dieron cuenta de eso impresionados por la mortandad de los pájaros. Aunque el extraño fenómeno no había influido seriamente en las actividades del pueblo la mayoría estaba pendiente de él a principios de agosto. Una mayoría en la que no se contaba su reverencia Antonio Isabel del Santísimo Sacaramento del altar Castañeda y Montero el mazo pastor de la parroquia de a los noventa y cuatro años de edad aseguraba haber visto al diablo en tres ocasiones y que sin embargo sólo había visto dos pájaros muertos sin atribuirle la menor importancia. El primero lo encontró un martes en la sacristía después de la misa y pensó que había llegado hasta ese lugar arrastrado por algún gato del vecindario. El otro lo encontró el miércoles en el corredor de la casa Cural y lo empujó con la punta de la bota hasta la calle pensando no debían existir los gatos. Pero el viernes al llegar a la estación de ferrocarril encontró un tercer pájaro muerto en el escaño que eligió para sentarse fue como un relámpago en su interior cuando agarró el cadáver por las patitas lo alzó hasta el nivel de sus ojos lo volteó lo examinó y pensó sobresaltado Caramba es el tercero que encuentro en esta semana. Desde ese instante empezó a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en el pueblo pero de una manera muy imprecisa pues el padre Antonio Isabel en parte por la edad y en parte también porque aseguraba haber visto al diablo en tres ocasiones cosa que al pueblo le parecía un tanto dislocada era considerado por sus feligreses como un buen hombre pacífico y servicial pero que andaba habitualmente por las nebulosas pues se dio cuenta de que algo ocurría a los pájaros pero incluso entonces no creyó que aquello fuera tan importante como para que mereciera un sermón él fue el primero que sintió el olor lo sintió en la noche del viernes cuando despertó alarmado interrumpido su liviano sueño por una tufarada nausea abunda pero no supo si atribuirlo a una pesadilla o a un nuevo y original recurso satánico para perturbarle su sueño olfateó a su alrededor y se dio vuelta en la cama pensando que aquella experiencia podría servirle para un sermón podría ser pensó un dramático sermón sobre la habilidad de satán para filtrarse en el corazón humano por cualquiera de los cinco sentidos cuando se paseaba por el atrio al día siguiente antes de la misa oyó hablar por primera vez de los pájaros muertos estaba pensando en el sermón en satanás y en los pecados que pueden cometerse por el sentido del olfato cuando oyó decir que el mal olor nocturno era de los pájaros recolectados durante la semana y se le formó en la cabeza un confuso revoltijo de prevenciones evangélicas de malos olores y de pájaros muertos de manera que el domingo tuvo que improvisar sobre la caridad una parrafada que él mismo no entendió muy a las claras y se vio para siempre de las relaciones entre el diablo y los cinco sentidos sin embargo en algún sitio muy remoto de su pensamiento debieron de quedar agazapadas aquellas experiencias eso le ocurría siempre no sólo en el seminario hacía ya más de 70 años sino de manera muy particular después de que cumplió los 90 en el seminario una tarde muy clara en que caía un fuerte aguacero sin tormenta él leía un trozo de sofocles en su idioma original cuando acabó de llover miró a través de la ventana el campo fatigado la tarde lavada y nueva y se olvidó enteramente del teatro griego y de los clásicos que él no diferenciaba sino que llamaba de manera general los ancianitos de antes una tarde sin lluvia acaso 30 40 años después atravesaba la plaza empedrada de un pueblo al que había ido de visita y sin proponérselo recitó la estrófaca de sofocles que leía en el seminario esa misma semana conversó largamente sobre los ancianitos de antes con el vicario apostólico un anciano locuaz e impresionable aficionado a unos complejos acertijos para eruditos que él decía haber inventado y que se popularizaron años después con el nombre de crucigramas aquella entrevista le permitió recoger de un golpe todo su viejo y entrañable amor por los clásicos griegos en la navidad de ese año recibió una carta y de no haber sido porque ya para esa época había adquirido el sólido prestigio de ser exageradamente imaginativo intrépido para la interpretación y un poco disparatado en sus sermones en esa ocasión lo habrían hecho obispo pero se enteró en el pueblo desde mucho antes de la guerra del 85 y en la época en que los pájaros venían a morir en los dormitorios hacía años que habían perdido su reemplazo por un sacerdote más joven especialmente cuando dijo haber visto al diablo desde entonces comenzaron a no tenerlo en cuenta cosa que él no advirtió de una manera muy clara a pesar de que todavía podía descifrar los menudos caracteres de su breviario sin necesidad de anteojos siempre había sido un hombre de costumbres regulares pequeño insignificante los huesos pronunciados y sólidos y además reposados y una voz sedante para la conversación pero demasiado sedante para el púlpito permanecía hasta la hora del almuerzo echando globos en su alcoba tirando a la bartola en una silla de lona y sin otras prendas de vestir que unos largos pantaloncitos de sarga con las bocapiernas amarradas a los tobillos no hacía nada salvo decir la misa dos veces a la semana se sentaba en el confesionario pero hacía años que no se confesaba a nadie él creía sencillamente que sus feligreses estaban perdiendo la fe a causa de las costumbres modernas de ahí que hubiera considerado como un acontecimiento muy oportuno haber visto al diablo en tres ocasiones aunque sabía que la gente daba muy poco crédito a sus palabras a pesar de que tenía conciencia de no ser muy convincente cuando hablaba de esas experiencias para él no habría sido una sorpresa descubrir que estaba muerto no sólo a lo largo de los últimos cinco años sino también en esos momentos extraordinarios en que encontró los dos primeros pájaros cuando encontró el tercero sin embargo se asomó un poco a la vida de manera que en los últimos días estuvo pensando con apreciable frecuencia en el pájaro muerto sobre el escaño de la estación vivía a diez pasos del templo en una casa pequeña sin alambreras con un corredor hacia la calle y dos cuartos que le servían de despacho y dormitorio consideraba tal vez en sus momentos de menor lucidez que es posible lograr la felicidad en la tierra cuando no hace mucho calor y esa idea le producía un poco de desconcierto le gustaba extraviarse por vericuetos metafísicos era eso lo que hacía cuando se sentaba en el corredor todas las mañanas con la puerta entreabierta cerrado los ojos y los músculos distendidos sin embargo él mismo no cayó en la cuenta de que se había vuelto tan sutil en sus pensamientos que hacía por lo menos tres años que en sus momentos de meditación ya no pensaba en nada a las doce en punto un muchacho atravesaba el corredor con un portacomidas de cuatro secciones que contenía lo mismo todos los días sopa de hueso con un pedazo de yuca arroz blanco carne guisada sin cebolla plátano frito bollo de maíz y un poco de lentejas que el padre antonio isabel de santísimo sacramento del altar no había probado jamás el muchacho el muchacho ponía el portacomidas junto a la silla donde yacía el sacerdote pero este no abría los ojos mientras no escuchaba una vez las pisadas en el corredor por eso en el pueblo creían que el padre dormía la siesta antes del almuerzo cosa que parecía igualmente dislocada cuando la verdad era que ni siquiera de noche dormía normalmente para esa época sus hábitos se habían descomplicado hasta el primitivismo almorzaba sin moverse de su silla de lona sin sacar los alimentos del portacomidas sin usar los platos ni el tenedor ni el cuchillo sino apenas la misma cuchara con la que tomaba la sopa después se levantaba se echaba un poco de agua en la cabeza se ponía la sodana blanca y a ver aguada con grandes desviendos cuadrados y se dirigía a la estación de ferrocarril precisamente a la hora en que el resto del pueblo se acostaba a dormir la siesta desde hacía varios meses recorría ese trayecto murmurando la oración que el mismo inventó la última vez que se le apareció el diablo un sábado nueve días después de que empezaron a caer pájaros muertos el padre antonio isabel del santísimo sacramento del altar se dirigía a la estación cuando cayó un pájaro agonizante a sus pies precisamente frente a la casa de la señora rebeca un resplandor de lucidez estalló en su cabeza y se dio cuenta de que aquel pájaro a diferencia de los otros podría ser salvado lo tomó en sus manos y llamó a la puerta de la señora rebeca en el instante en que ella se desabrochaba el corpiño para dormir la siesta en su alcoba la viuda oyó los golpes e instintivamente desvió la vista hasta las alambreras no había penetrado ningún pájaro en esa alcoba desde hacía dos días pero la red continuaba desflecada había considerado un gasto inútil hacerla reparar mientras no cesara aquella invasión de pájaros que mantenía con los nervios irritados por encima del zumbido del ventilador eléctrico oyó los golpes a la puerta y recordó con impaciencia que Argenida hacía la siesta en la última alcoba del corredor ni siquiera se le ocurrió preguntarse a quien podría importunarla a esas horas volvió a apotonarse el corpiño traspuso la puerta alambrada camino derecho y afectada a lo largo del corredor atravesó la sala recargada de muebles y objetos decorativos y antes de abrir la puerta vio a través de la red metálica que allí estaba el padre Antonio Isabel taciturno con los ojos apagados y un pájaro en las manos antes de que ella abriera la puerta diciendo si le echamos un poco de agua y después lo metemos debajo de una totuma estoy segura de que se pondrá bien y al abrir la puerta la señora Rebeca sintió que desfallecía de terror no permaneció allí más de cinco minutos la señora Rebeca creía que era ella quien había abreviado el incidente pero en realidad había sido el padre si la viuda hubiera reflexionado en ese instante se habría dado cuenta de que el sacerdote en los treinta años que llevaba de vivir en el pueblo no había permanecido nunca más de cinco minutos en su casa le parecía que en la profusa utilidad de la sala se manifestaba claramente el espíritu concupiscente de la dueña a pesar de su parentesco con el obispo muy remoto pero reconocido además había una leyenda o una historia sobre la familia de la señora Rebeca que seguramente pensaba el padre no había llegado hasta el palacio episcopal con todo y que el coronel Aureliano Buendía primo hermano de la viuda a quien ella consideraba un desgastado aseguró alguna vez que el obispo no había visitado el pueblo en el nuevo siglo por eludir la visita a su parienta de cualquier modo fuera aquello historia o leyenda la verdad era que el padre Antonio Isabel de santísimo sacramento del altar no se sentía bien en esa casa cuyo único habitante no había dado nunca muestras de piedad y sólo se confesaba una vez al año pero respondiendo con evasivas cuando él trataba de concretarla cerca de la oscura muerte de su esposo si ahora había estado allí aguardando a que ella trajera un vaso de agua para bañar un pájaro agonizante era por determinación de una circunstancia que él no hubiera provocado jamás mientras regresaba la viuda el sacerdote sentado en un suntuoso mecedor de madera labrada sentía la extraña humedad de esa casa que no había vuelto a sosegarse desde cuando sonó un pistoletazo hacía más de cuarenta años y José Arcadio Buendía hermano del coronel cayó de bruces entre un ruido de villas y espuelas sobre las polainas aún calientes que se acababa de quitar cuando la señora Rebeca irrumpió de nuevo en la sala vio al padre Antonio Isabel sentado en el mecedor y con ese aire de nebulosidad que a ella le producía terror la vida de un animal dijo el padre es tan grata nuestro señor como la de un hombre al decirlo no se acordó de José Arcadio Buendía tampoco lo recordó la viuda pero ella estaba acostumbrada a no dar crédito a las palabras del padre desde cuando habló en el púlpito de las tres veces en que se le apareció el diablo sin prestarle atención tomó el pájaro entre las manos lo sumergió en el vaso y lo sacudió después el padre observó que había impiedad y negligencia en su manera de actuar una absoluta falta de consideración por la vida del animal no le gustan los pájaros dijo de manera suave pero afirmativa la viuda levantó los párpados en un gesto de impaciencia y hostilidad aunque me hubieran gustado alguna vez dijo los aborrecería ahora les ha dado por morirse dentro de las casas han muerto muchos dijo él implacable habría podido pensarse que había mucho de astucia en la uniformidad de su voz todos todos dijo la viuda y agregó mientras exprimía el animal con repugnancia y lo colocaba debajo de una totuma y eso no me importa si no me hubieran roto las alambreras y a él le pareció que nunca había conocido tanta dureza de corazón un instante después teniéndole en su propia mano el sacerdote se dio cuenta de que aquel cuerpo minúsculo indefenso había dejado de latir entonces se olvidó de todo de la humedad de la casa de la concupiscencia del insoportable olor a pólvora o en el cadáver de José Arcadio Buendía y se dio cuenta de la prodigiosa verdad que lo rodeaba desde el principio de la semana allí mismo mientras la viuda lo veía abandonar la casa con el pájaro muerto entre las manos y una expresión amenazante él asistió a la maravillosa revelación de que sobre el pueblo estaba cayendo una lluvia de pájaros muertos y de que él el ministro de Dios el predestinado que había conocido la felicidad cuando no hacía calor había olvidado enteramente el apocalipsis ese día fue a la estación como siempre pero no se dio cuenta cabal de sus actos sabía confusamente que algo estaba ocurriendo en el mundo pero se sentía embotado bruto indigno del instante sentado en el escaño de la estación trataba de recordar si había lluvia de pájaros muertos en el apocalipsis pero lo había olvidado por completo de pronto pensó que el retraso en casa de la señora Rebeca le había hecho perder el tren y estiró la cabeza por encima de los vidrios polvorientos y rotos y vio en el reloj de la administración que aún faltaban doce minutos para la una cuando regresó al escaño sintió que se ascriciaba en ese momento se acordó de que era sábado movió por un instante su abanico de palma trenzada perdido en sus oscuras nebulosas interiores y después se desesperó de los botones de su sotana y de los botones de sus botas y de sus largos y ajustados pantaloscillos de sarga y se dio cuenta alarmado de que nunca en su vida había sentido tanto calor sin moverse del escaño se desabotonó el cuello de la sotana extrajo de la manga el pañuelo y se enjugó el rostro congestionado pensando en un instante de iluminado patetismo que tal vez estaba asistiendo a la elaboración de un terremoto había leído eso en alguna parte sin embargo el cielo estaba despejado un cielo transparente y azul del que misteriosamente habían desaparecido todos los pájaros él se dio cuenta del color y de la transparencia pero momentáneamente se olvidó de los pájaros muertos ahora pensaba en otra cosa en la posibilidad de que se desatara una tormenta sin embargo el cielo estaba diáfano y tranquilo como si fuera el cielo de otro pueblo remoto y diferente donde nunca había sentido calor y como si no fueran los suyos sino otros los ojos que estuvieran contemplándolo después miró hacia el norte por encima de los techos de palma y cinco oxidado y vio la lenta y silenciosa la equilibrada mancha de gallinazos sobre el muladar por alguna razón misteriosa sintió que en ese instante revivían en él las emociones que experimentó un domingo en el seminario poco antes de recibir las órdenes menores el lector lo había autorizado para hacer uso de su biblioteca particular y él permanecía durante horas y horas especialmente los domingos sumergido en la lectura de los libros amarillos olorosos a madera envejecida y con anotaciones en latín hechas con los garabatos minúsculos y erizados del rector un domingo después de que había leído durante todo el día entró el rector en la habitación y se apresuró asorado a recoger una tarjeta que evidentemente se había caído de entre las páginas del libro que él leía presenció la ofuscación de su superior con discreta indiferencia pero alcanzó a leer la tarjeta sólo había una frase escrita en tinta morada con letra nítida y recta Madame Ivette est morte set nuit más de medio siglo después viendo una mancha de gallinazo sobre un pueblo olvidado se acordó de la expresión taciturna del rector sentado frente a él mal val crepúsculo y con la respiración imperceptiblemente alterada impresionado por aquella asociación no sintió entonces calor sino precisamente todo lo contrario un mordisco de hielo en las ingles y la planta de los pies sintió pavor sin saber cuál era la causa precisa de ese pavor enredado en una maraña de ideas confusas entre las que era imposible diferenciar una sensación nauseabunda y una pezuña de satanás atascada en el barro y un tropel de pájaros muertos cayendo sobre el mundo mientras el antonio isabel de santísimo sacramento del altar permanecía indiferente a ese acontecimiento entonces se hiriguió levantó una mano asombrada como para iniciar un saludo que se perdió en el vacío y exclamó aterrorizado el judío errante en ese momento pitó el tren por primera vez en muchos años él no lo oyó lo vio entrar en la estación envuelto en una densa humareda y oyó la granizada de cisco contra las láminas de zinc oxidado pero eso fue como un sueño remoto e indescifrable del cual no despertó por completo hasta esa tarde un poco después de las cuatro cuando dio los últimos toques al formidable sermón que pronunciaría el domingo ocho horas después fueron a buscarlo para que administrara la extremación a una mujer de manera que el padre no supo quién llegó esa tarde en el tren durante mucho tiempo había visto pasar los cuatro vagones desvencijados y descoloridos y no recordaba que alguien hubiera descendido de ellos para quedarse al menos en los últimos años antes era distinto cuando podía estar una tarde entera viendo pasar un tren cargado de banano ciento cuarenta vagones cargados de frutas pasando sin pasar hasta cuando pasaba ya de noche el último vagón con un hombre colgado una lámpara verde entonces veía el pueblo al otro lado de la línea ya encendidas las luces y le parecía que con sólo verlo pasar el tren lo había llevado a otro pueblo tal vez de ahí vino su costumbre de asistir todos los días a la estación incluso después de que amitrallaran a los trabajadores y se acabaron las plantaciones de bananos y con ellas los trenes de ciento cuarenta vagones y quedó apenas ese tren amarillo y polvoriento que no traía ni se llevaba a nadie pero ese sábado llegó alguien cuando el padre Antonio Isabel de Santísimo Sacramento del altar se alejó de la estación un muchacho apacible con nada de particular aparte de su hambre lo vio desde la ventana del último vagón en el preciso instante en que se acordó de que no comía desde el día anterior pensó si hay un cura debe haber un hotel y descendió del vagón y atravesó la calle abrasada por el metálico sol de agosto y penetró en la fresca penumbra de una casa situada frente a la estación donde sonaba el disco gastado de un gramófono el olfato agudizado por el hambre de dos días le indicó que ese era el hotel y ahí penetró sin ver la tablilla Hotel Macondo un letrero que él no había de leer en su vida la propietaria estaba en cinta con más de cinco meses tenía color de mostaza y la apariencia de ser identica a su madre cuando su madre estaba en cinta de ella él pidió un almuerzo lo más rápido que pueda y ella sin tratar de apresurarse le sirvió un plato de sopa con un hueso pegado y picadillo de plátano verde en ese instante pidó el tren envuelto en el vapor cálido y saludable de la sopa él calculó la distancia que lo separaba de la estación e inmediatamente después se sintió invadido por esa confusa sensación de pánico que produce la pérdida de un tren trató de correr llegó hasta la puerta angustiado pero aún no había dado un paso fuera del umbral cuando se dio cuenta de que no tenía tiempo de alcanzar el tren cuando volvió a la mesa se había olvidado de su hambre vio junto al caramófono a una muchacha que lo miraba sin piedad con una horrible expresión de perro meneando la cola por primera vez en todo el día se quitó entonces el sombrero que le había regalado su madre dos meses antes y lo aprisionó entre las rodillas mientras acababa de comer cuando se levantó de la mesa no parecía preocupado por la pérdida del tren ni por la perspectiva de pasar un fin de semana en un pueblo cuyo nombre no se ocuparía de averiguar se sentó en un rincón de la sala con los huesos de la espalda apoyados en una silla dura y recta y permaneció allí largo rato sin escuchar los discos hasta que la muchacha que los seleccionaba dijo en el corredor hace más fresco él se sintió mal le costaba trabajo iniciarse con los desconocidos le angustiaba mirar a la gente a la cara y cuando no le quedaba otro recurso que hablar las palabras le salían diferentes a como las pensaba si respondió y sintió un ligero escalofrío trató de mecerse olvidado de que no estaba en una mecedora los que vienen aquí ruedan una silla para el corredor que es más fresco dijo la muchacha y él oyéndola se dio cuenta con angustia de que ya tenía deseos de conversar se arriesgó a mirarla en el instante en que le daba cuerda al gramófono parecía estar sentada allí desde hacía meses años quizás y no manifestaba el menor interés en moverse de ese lugar le daba cuerda al gramófono pero su vida estaba fija en él estaba sonriendo gracias dijo él tratando de levantarse de dar espontaneidad a sus movimientos la muchacha no dejó de mirarlo esta vez sintió una brasa en las orejas se estremeció pensando en aquella manera de sugerir las cosas se sentía incómodo acorralado y otra vez sintió el pánico por la pérdida del tren pero en ese instante penetró a la sala la propietaria ¿qué hace? preguntó ¿está rodando la silla para el corredor como lo hacen todos? dijo la muchacha él creyó advertir un acento de burla en sus palabras no se preocupe dijo la propietaria yo le traeré un taburete la muchacha se rió y él se sintió desconcertado hacía calor un calor seco y plano y estaba sudando la propietaria rodó hasta el corredor un taburete de manera con fondos de cuero se disponía a seguirla cuando la muchacha volvió a hablar lo malo es que lo van a asustar los pájaros dijo él alcanzó a ver la mirada dura cuando la propietaria volvió los ojos hacia la muchacha fue una mirada rápida pero intensa lo que debes hacer es callarte dijo y se volvió sonriente hacia él entonces se sintió menos solo y tuvo deseos de hablar qué es lo que dice preguntó que a esta hora caen los pájaros muertos en el corredor dijo la muchacha son cosas de ella dijo la propietaria se inclinó a arreglar un ramo de flores artificiales en la mesita del centro había un temblor nervioso en sus dedos cosas mías no dijo la muchacha tú misma barriste dos ayer la propietaria la miró esa esperada tenía una expresión lastimosa y evidente deseo de explicarlo todo hasta cuando no quedara el menor rastro de duda lo que ocurre señor es que antes de ayer los muchachos dejaron dos pájaros muertos en el corredor para molestarla y después le dijeron que estaban cayendo pájaros muertos del cielo ella se traga todo lo que le dicen él sonrió le parecía muy divertida aquella explicación se fortó las manos y se volvió a mirar a la muchacha que lo contemplaba angustiada el gramófono había dejado de sonar la propietaria se retiró a otra pieza y cuando él se dirigía al corredor la muchacha insistió en voz baja yo los he visto caer créamelo todo el mundo los ha visto y él creyó comprender entonces su apego al gramófono y la exasperación de la propietaria sí dijo compasivamente y después moviéndose hacia el corredor yo también los he visto hacía menos calor fuera a la sombra de los almendros recostó el taburete contra el marco de la puerta echó la cabeza hacia atrás y pensó en su madre su madre postrada en el vecedor espantando las gallinas con un largo palo de escoba mientras sentía que por primera vez él no estaba en la casa la semana anterior podría haber pensado que su vida era una cuerda lisa y recta tendida desde la lluviosa madrugada de la última guerra civil en que vino al mundo entre las cuatro paredes de barro y caña paraba de una escuela rural hasta esa mañana de junio en que cumplió 22 años y su madre llegó hasta el chinchorro para regalarle un sombrero con una tarjeta a mi querido hijo en su día en ocasiones se sacudía la herrumbre de la ociosidad y sentía nostalgia de la escuela y del pizarrón y del mapa de un país superpoblado por los excrementos de las moscas y de la larga fila de jarros colgados en la pared debajo del nombre de cada niño allí no hacía calor era un pueblo verde y plácido con unas gallinas de largas patas cenicientas que atravesaban el salón de clases para echarse a poner debajo del tinajero su madre era entonces una mujer triste y hermética se sentaba al atardecer a recibir el viento acabado de filtrar en los cafetales y decía manaure es el pueblo más bello del mundo y luego volviéndose hacia él viéndolo crecer sordamente en el chinchorro cuando seas grande te darás cuenta de eso pero no se dio cuenta de nada no se dio cuenta a los quince años siendo ya demasiado grande para su edad reposante de esa salud insolente y atolondrada que da la ociosidad hasta cuando cumplió 20 años de su vida no fue nada esencialmente distinta de unos cambios de posición en el chinchorro pero para esa época su madre obligada por el reumatismo abandonó la escuela que había atendido durante 18 años de manera que se fueron a vivir a una casa de dos cuartos con un patio enorme donde criaron gallinas de patas cenicientas como las que atravesaban en el salón de clases el cuidado de las gallinas fue su primer contacto con la realidad y había sido el único hasta el mes de julio en que su madre pensó en la jubilación y consideró que ya el hijo tenía suficientes sagacidad para gestionarla él colaboró de manera eficaz en la preparación de los documentos y hasta tuvo el tacto necesario para convencer al párroco de que alterara en seis años la partida del bautismo de su madre que aún no tenía edad para la jubilación el jueves recibió las últimas instrucciones escrupulosamente pormenorizadas por la experiencia pedagógica de su madre e inició el viaje hacia la ciudad con 12 pesos una muda de ropa el legajo de documentos y una idea enteramente rudimentaria de la palabra jubilación que interpretaba en brutos como una determinada cantidad de dinero que debía entregarle al gobierno para poner una cría de cerdos adormilado en el corredor del hotel entorpecido por el bochorno no se había detenido a pensar en la gravedad de su situación suponía que el percance quedaría resuelto al día siguiente con el regreso del tren de suerte que ahora su única preocupación era esperar el domingo para reanudar el viaje y no acordarse jamás de ese pueblo donde hacía un calor insoportable un poco antes de las cuatro cayó un sueño incómodo y pegajoso pensando mientras dormía que era una lástima no haber traído el chinchorro entonces fue cuando se dio cuenta de que había olvidado el tren en el motorio de la ropa y los documentos de la jubilación despertó abruptamente sobresaltado pensando en su madre y otra vez acorralado por el pánico cuando rodó el asiento hasta las alas se habían encendido las luces del pueblo no conocía el alumbrado eléctrico de manera que experimentó una fuerza impresión al ver las bombillas pobres y manchadas del hotel luego recordó que su madre le había hablado de eso y siguió rodando el asiento hacia el comedor tratando de evitar los moscardones que se estrellaban como proyectiles en los espejos comió sin apetito ofuscado por la clara evidencia de su situación por el calor intenso por la amargura de aquella soledad que padecía por primera vez en su vida después de las nueve fue conducido al fondo de la casa un cuarto de madera empapelada con periódicos y revistas a la medianoche se hallaba sumergido en un sueño pantanoso y febril mientras a cinco cuadras de allí el padre Antonio Isabel del santísimo sacramento del altar tendido boca arriba en su catre pensaba que las experiencias de esa noche reforzaban el sermón que tenía preparado para las siete de la mañana el padre reposaba con sus largos y ajustados pantaloncillos de sarga entre el denso rumor de los zancudos un poco antes de las doce había atravesado el pueblo para administrar la extrema acción a una mujer y se sentía exaltado y nervioso de manera que puso los elementos sacramentales junto al catre y se acostó a repasar el sermón permaneció así varias horas tendido boca arriba en el catre hasta cuando oyó el horario remoto de un alcarabán en la madrugada entonces trató de levantarse se incorporó penosamente y pisó la campanilla y se fue de bruces contra el suelo áspero y sólido de la habitación apenas se dio cuenta de sí mismo cuando experimentó la sensación tenebrante que le subió por el costado en ese momento tuvo conciencia de su peso total juntos el peso de su cuerpo de sus culpas y de su edad sintió contra la mejilla la solidez del suelo pedregoso que tantas veces al preparar sus sermones le había servido para formarse una idea precisa del camino que conduce al infierno Cristo murmuró asustado pensando seguro que nunca más podré ponerme en pie no supo cuánto tiempo permaneció postrado en el suelo sin pensar en nada sin acordarse siquiera de implorar una buena muerte fue como si en realidad hubiera estado muerto por un instante pero cuando recobró el conocimiento ya no sentía dolor ni espanto vio la raya vio la raya lívida debajo de la puerta oyó remoto y triste el clamor de los gallos y se dio cuenta de que estaba vivo y de que recordaba perfectamente las palabras del sermón cuando descorrió la tranca de la puerta estaba amaneciendo había dejado de sentir dolor y hasta le parecía que el golpe lo había descargado de su ancianidad toda la bondad los extravíos y los padecimientos del pueblo penetraron hasta su corazón cuando tragó la primera poca nada de aquel aire que era una humedad azul llena de gallos luego miró en torno suyo como para recorcillarse con la soledad y vio a la tranquila penumbra del amanecer uno dos tres pájaros muertos en el corredor durante nueve minutos contempló los tres cadáveres pensando de acuerdo con el sermón previsto que aquella muerte colectiva de los pájaros necesitaba una explicación luego caminó hasta el otro extremo del corredor recogió los tres pájaros muertos y regresó a la tinaja y la destapó y uno tras otro echó los pájaros en el agua verde y dormida sin conocer exactamente el objetivo de aquella acción tres y tres hace media docena en una semana pensó y un prodigioso relámpago de lucidez le indicó que había empezado a padecer el gran día de su vida a las siete había empezado el calor en el hotel el único comensal aguardaba el desayuno la muchacha del gramófono no se había levantado aún la propietaria se acercó y en ese instante parecía como si estuviese sonando dentro de su viente abultado las siete campanadas del reloj siempre fue que lo dejó el tren dijo con un acento que tardía con viseración y luego trajo el desayuno café con leche un huevo frito y tajadas de plátano verde él trató de comer pero no sentía hambre se sentía alarmado de que hubiera empezado el calor sudaba a chorros se asfixiaba había dormido mal con la ropa puesta y ahora tenía un poco de fiebre sentía otra vez el pánico y se acordaba de su madre en el instante en que la propietaria se acercó a recoger los platos radiante dentro de su traje nuevo de grandes flores verdes el traje de la propietaria le hizo recordar que era domingo ¿hay misa? preguntó sí hay dijo la mujer pero es como si no hubiera porque no va casi nadie es que no han querido mandar un padre nuevo ¿y qué pasa con el de ahora? que tiene como cien años y está medio chiflado dijo la mujer y permaneció inmóvil pensativa con todos los platos en una mano luego dijo el otro día juró en el púlpito que había visto al diablo y desde entonces nadie volvió a misa de manera que fue a la iglesia en parte por su desesperación y en parte por la curiosidad de conocer a una persona de cien años advirtió que era un pueblo muerto con calles interminables y polvorientas y sombrías casas de madera con techos de zinc que parecían deshabitadas eso era el pueblo en domingo calles sin hierba casas con alambreras y un cielo profundo y maravilloso sobre un calor aficiante pensó que no había ahí ninguna señal que permitiera distinguir domingo de otro día cualquiera y mientras caminaba por la calle desierta se acordó de su madre todas las calles de todos los pueblos conducen inexorablemente a la iglesia o al cementerio en ese instante desembocó en una pequeña plaza empedrada con un edificio de cal con una torre y un gallo de madera en la cúspide y un reloj parado en las cuatro y diez sin apresurarse atravesó la plaza subió por los tres escalones del atrio e inmediatamente sintió el olor del envejecido sudor humano revuelto con el olor de incienso y penetró en la tibia penumbra de la iglesia casi vacía el padre antonio isabel del santísimo sacramento del altar acababa de subir al pulpito iba a iniciar el sermón cuando vio entrar a un muchacho con el sombrero puesto lo vio examinar con sus grandes ojos serenos y transparentes el templo casi vacío lo vio sentarse en el último escaño la cabeza ladeada y las manos sobre las rodillas se dio cuenta de que era un forastero tenía más de veinte años de estar en el pueblo y habría podido reconocer a cualquiera de sus habitantes hasta por el olor por eso sabía que el muchacho que acababa de llegar era un forastero en una mirada breve e intensa observó que era un ser taciturno muy poco triste y que tenía la ropa sucia y arrugada es como si tuviera mucho tiempo de estar durmiendo con ella pensó con un sentimiento que era una mezcolanza de repugnancia y piedad pero después viéndolo en el escaño sintió que su alma desbordaba gratitud y se dispuso a pronunciar para él el gran sermón de su vida cristo pensaba mientras tanto permite que se recuerde el sombrero para que no tenga que echarlo del templo y comenzó el sermón al principio habló sin darse cuenta de sus palabras ni siquiera se escuchaba a sí mismo oía apenas la melodía definida y suelta que fluía de un manantial dormido en su alma desde principio del mundo tenía la confusa certidumbre de que las palabras estaban brotando precisas oportunas exactas en el orden y la ocasión previstos sentía que un vapor caliente le presionaba las entrañas pero sabía también que su espíritu estaba limpio de vanidad y que la sensación de placer que le embargaba los sentidos no era soberbia ni rebelía ni vanidad sino el puro regocijo de su espíritu en nuestro señor en su alcoba la señora rebeca se sentía desfallecer comprendiendo que dentro de un momento el calor se volvería imposible si no se hubiera sentido arraigada al pueblo por un oscuro temor a la novedad habría metido sus cachivaches en un baúl con naftalina y se hubiera ido a rodar por el mundo como lo hizo su bisabuelo según le habían contado pero íntimamente sabía que estaba destinada a morir en el pueblo entre aquellos interminables corredores y las nueve alcobas cuyas alambreras pensaba haría reemplazar por vidrios erizados cuando cesara el calor de manera que se quedaría allí decidió y esa era una decisión que tomaba siempre que ordenaba la ropa en el armario y decidió también escribirle a mi ilustrísimo primo para que mandara un padre joven y poder asistir de nuevo a la iglesia con sus sombreros de minúsculas flores de terciopelo y oír otra vez una misa ordenada y serpones sensatos y edificantes mañana es lunes pensó empezando a pensar de una vez en el encabezamiento de la carta para el obispo encabezamiento que el coronel Buendía había calificado de frívolo e irrespetuoso cuando Argenida abrió bruscamente la puerta alambrada y exclamó señora dicen que el padre se volvió loco en el pulpito la viuda volvió hacia la puerta un rostro otoñal y amargo enteramente suyo hace por lo menos cinco años que está loco dijo y siguió aplicada en la clasificación de sus ropas diciendo debe ser que volvió a ver al diablo ahora no fue el diablo dijo Argenida y entonces a quien preguntó la señora Rebeca estirada indiferente ahora dicen que vio al judío errante la viuda sintió que se le crispaba la piel un tropel de revueltas ideas entre las cuales no podía diferenciar sus alambreras rotas el calor los pájaros muertos y la peste pasó por su cabeza al escuchar esas palabras que nos recordaba desde las tardes de su infancia remota el judío errante y entonces comenzó a moverse lívida helada hacia donde Argenida la contemplaba con la boca abierta es verdad dijo con una voz que se le subió de las entrañas ahora me explico por qué se están muriendo los pájaros impulsada por el terror se tocó con una negra mantilla bordada y atravesó como una exhalación el largo corredor y las alas recargadas de objetos decorativos y la puerta de la calle y las dos cuadras que le separaban de la iglesia en donde el padre Antonio Isabel del santísimo sacramento del altar transfigurado decía os juro que lo vi os juro que lo vi que se atravesó en mi camino esta madrugada cuando regresaba de administrar los santos óleos a la mujer tejonas el carpintero os juro que tenía el rostro embetunado con la maldición del señor y que dejaba a su paso una huella de ceniza ardiente la palabra quedó trunca flotando en el aire se dio cuenta de que no podía contener el temblor de las manos de que todo su cuerpo temblaba y de que por su columna vertebral descendía lentamente un hilo de sudor herado se sentía mal sintiendo el temblor y sintiendo la sed y una fuerte torcedura de las tripas y un rumor que resonó como una profunda nota de un órgano en sus entrañas entonces se dio cuenta de la verdad vio que había gente en la iglesia que por la nave central avanzaba la señora rebeca patética espectacular con los brazos abiertos y el rostro amargo y frío vuelto hacia las alturas confusamente comprendió lo que estaba ocurriendo y hasta tuvo la lucidez suficiente para comprender que había sido vanidad creer que estaba patrocinando un milagro humildemente apoyó las manos temblorosas en el borde de madera y reanudó el discurso entonces caminó hacia mí y dijo y esta vez escuchó su propia voz convincente apasionada caminó hacia mí y tenía los ojos de esmeralda y la áspera pelambre y el olor de un macho cabrío y yo levanté la mano para recriminarlo en el nombre de nuestro señor y le dije detente nunca ha sido el domingo buen día para sacrificar un cordero cuando terminó había empezado el calor ese calor intenso sólido y abrasante de aquel agosto inolvidable pero el padre Antonio Isabel ya no se daba cuenta del calor sabía que ahí a sus espaldas estaba el pueblo otra vez postrado sobrecogido por el serbón pero ni siquiera se alegraba de eso ni siquiera se alegraba con la perspectiva inmediata de que el vino le aliviara la garganta estragada se sentía incómodo y desadaptado se sentía tortudo y no pudo concentrarse en el momento supremo del sacrificio desde hacía algún tiempo le ocurría lo mismo pero ahora fue una distracción diferente porque su pensamiento estaba colmado por una inquietud definida por primera vez en su vida conoció entonces la soberbia y tal como lo había imaginado y definido en sus sermones sintió que la soberbia era un apremio igual a la sed cerró con energía el tabernáculo y dijo pitágoras el acólito un niño de cabeza rapada ilustrosa ahijado del padre Antonio Isabel y a quien éste había puesto de nombre se acercó al altar recoge la limosna dijo el sacerdote el niño pestañeó dio una vuelta completa y luego dijo con una voz casi imperceptible no sé dónde está el platillo era cierto hacía meses que no se rompía una limosna no se recogía ni siquiera una limosna entonces busca una bolsa grande en la sacristía y recoge lo más que puedas dijo el padre y qué digo dijo el muchacho el padre contempló pensativo el cráneo pelado y azul las articulaciones pronunciadas ahora fue él quien pestañeó di que es para desterrar al judío errante dijo y sintió que al decirlo soportaba un gran peso en su corazón por un instante no escuchó nada más que el chistorreo de los críos en el templo silencioso y su propia respiración excitada y difícil luego poniendo la mano en el hombro del acólito que lo miraba con los redondos ojos espantado dijo después coges la plata y se la llevas al muchacho que estaba solo al principio y le dices que ahí le manda el padre para que se compre un sombrero nuevo lo que